Vale señores, en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de las 12 páginas misteriosas que hay por Fontaine También os tengo que decir una cosa y es que la número 10 a día de hoy no existe ¿Por qué no existe? No lo sé, no sé si en un futuro existirá Pero es algo muy raro, el volumen 10 no existe Así que os voy a mostrar dónde se ubican el resto de páginas Vale señores, pues aquí durante la misión El Valdemecum de la Revelación Oceánica Nos mandan aquí para recoger una página Que es una página misteriosa además De acuerdo, hay una entrada por aquí La veréis Y derrotáis a unos sabuesos, cogéis el cofre y pum Hemos llegado por una entrada fácilmente Cambia coño Vale, fuera Vale, aquí dentro hay que revisar Diario, yo creo que es el diario ese Ah no, aquí dentro del cofre está De acuerdo Página misteriosa 1 Coño, cuidado con esto Esto no me lo esperaba yo señores Pues ahí está Muy bien señores, aquí tenemos una página misteriosa Estamos en la cavidad solitaria En la aldea espumarina Que se llega activando la misión de la estatua esta De acuerdo Que tiene relación con Maime Una melusina Y aquí hay un cofre Cuyo contenido es importante Amigo Hostia, otro cofre normal y corriente Página misteriosa 2 señores Poca broma eh Poca broma Patito de goma Ahí está la número 2 Vale señores, aquí tenemos una página misteriosa Durante la misión del Valdemecum de la Revelación Oceánica Que es una misión de la aldea espumarina Tenemos que matar a unos sabuesos para coger un cofre valioso De acuerdo, así que voy a mostrar como se coge el cofre valioso Y ya está Que es derrotar a los sabuesos que hay Y se acabó Y veis aquí está el cofre Por lo tanto ya hemos hecho una de las 3 zonas Y ya está señores Que esto además forma parte del Valdemecum de la Revelación Oceánica Página misteriosa número 3 Por lo tanto esto incluye muchas cosas Increíble la verdad Vale de acuerdo Aquí en la zona inferior esta Tenemos una página misteriosa La número 4 Chispas en el auricular izquierdo Página misteriosa 4 señores No sé para qué Pero ahí la tenemos Madre de mi vida Vale el lugar donde usar la llave es justamente aquí señores De acuerdo O sea desde este punto vais hacia atrás Y al final llegaréis a este lugar Y aquí teníamos esta puerta que ya vimos Y ahora podremos utilizar esta llave Y veamos que ocurre aquí dentro Tenemos la opción de encontrar la página misteriosa número 5 Si señor Como tiene que ser Bien señores Pues en esta zona de acuerdo Justamente aquí Donde hicimos lo de las huellas de la marea Al superar la misión Si volvemos Pues tenemos la opción de llegar a otra página misteriosa Desde aquí Así que vamos a entrar Subimos Y allá al fondo Aquí hay un Bueno Un diálogo Un texto Sobre todo interactuar con esto Y bueno aquí además del cofre verde este Que voy a coger ya Obviamente Pues tenemos Esto Que pone ahí página misteriosa Número 6 Pues que se venga con El resto Bien pues aquí Que esto se desbloquea Al activar la misión de La cruz de los narcisos Tenemos otra página misteriosa Justo aquí dentro De acuerdo Y es Justamente esta La número 7 Bienvenida Guapetona Vale El lugar donde usar la llave Es justamente aquí Señores De acuerdo O sea Desde este punto Vais hacia atrás Y al final Llegaréis a este lugar Y aquí teníamos esta puerta Que ya vimos Y ahora podremos utilizar esta llave Y veamos que ocurre Aquí dentro Que me recuerda un poco a la de la cima Pero al parecer no se puede hacer nada todavía Y eso es un poco curioso Y nada Desde aquí tenemos otro brillo Con la página número 8 Como tiene que ser Joder Si señor Pues nada Otra más De acuerdo Pues aquí Aquí solo se puede acceder Durante la misión de la brigada De la cruz de los narcisos En lo alto de la torre Que tenemos aquí Tenemos una página misteriosa más Pum La número 9 Así que bienvenida Compañera Ahí la tenemos Como tiene que ser Vale señores Tras superar la misión De las huellas de la marea Podemos acceder A este lugar De acuerdo Desde este punto Le damos a leer Y llegamos a una ubicación En cuyo interior Pues tendremos Una página más Bueno Pues vamos a revisar Ya que estamos aquí Que es lo que hay Porque hay varios brillos Uy Página misteriosa Número 11 Si señor Madre mía Esto no me lo esperaba yo Bien Pues aquí tenemos Una página más A este sitio Se llega desde La misión Del Bademekun De la revelación oceánica Entonces Estamos A Donde hay que colocar Los libros Pues aquí Pum Página Número 12 Perfecto Perfecto Vale Pues la página Misteriosa 13 Se la tendremos Que comprar Aquí a Shanna En la aldea Spumarina De acuerdo Necesitamos Los famosos Componentes Extraños Que ya he hecho Un vídeo Mostrando Todos los que hay A día de hoy Y ahí está Página misteriosa Número 13 De acuerdo Por lo tanto La compro Y ya Me la quedo Señores Que se venga Con el resto Y que no tenga miedo Y bueno señores Pues aquí En la aldea Spumarina En la cavidad cálida Durante la misión De la revelación O sea El Bademekun De la revelación oceánica También tenemos Este lugar Entonces aquí ya En esa misión Pudimos leer Tres Tres páginas Las tres primeras Os la voy a volver a enseñar Solo para que lo sepáis Como son Por si alguien Lo quiere leer Aquí está la segunda De acuerdo Quien lo quiera leer Ahí lo tiene Y aquí tiene la tercera Repito Estas tres Se leen Ya automáticamente En El Bademekun De la revelación Oceánica Así que ahora vamos a descifrar Pues las siguientes Pues por orden Obviamente Quiero ir por orden La cuarta Hasta aquí Pues la cuarta Ahí os la dejo Tranquilamente Esto yo lo dejo Por si alguien Lo quiere leer Pues puede Soltar algo importante Entonces La quinta ¿Dónde está? Vale Aquí está la quinta Ahí la tenéis Lo pasaré Súper rápido A ver La sexta Aquí No Perdón La sexta Aquí está La sexta Perfecto Y Cuidado Ya con Seis Al parecer Nos sale un cofre Ahí Curioso Curioso Y Sobre todo Importante A ver La siete ¿Dónde está la siete? Vale Aquí tenemos La siete Os lo dejo ahí Con todo mi cariño Vamos a por la octava La octava Aquí está Perfecto Vamos a ver Bien Ya quedan poquitas La novena A ver ¿Dónde está la novena? De acuerdo Aquí está Y aparece otro cofre Y cuidado Porque este cofre Huele mejor Este cofre Huele mejor Señores Vale La décima No existe Ya os lo he dicho La undécima Vale Perfecto Solo quedan dos A ver La número doce Aquí la tengo Y solamente falta La número trece Y repito No sé si en un futuro Pondrán la número diez Pero de momento Nos quedamos sin esa Y es un poco raro Y bueno Que lo quiera leer Que hablan de Elinas Y a mí Elinas me parece Muy interesante ¿De acuerdo? Y obviamente Vamos a coger Los tres super cofres Coño ¿Cómo no vamos a querer Estos cofres tan hermosos? Y sobre todo Este cofre lujoso Que son Protogemas Señores Que todo el jodido mundo Quiere En su vida Y ya está señores Aquí concluye todo Todo el jodido mundo Gracias.